Música Que rollo amigos Hoy les traigo este tutorial que me pidieron hace unos días Antier creo por ahí La canción se llama Siempre Contigo Con los players de tu santa La canción está en sol mayor La canción está en sol mayor Y empieza así Empieza así Déjame acercar la cámara Déjame acercar la cámara aquí Ok Y empieza aquí Que es en sol Ok Así va la canción Va de nuevo Ok La canción Lleva primera, segunda, tercera Y el círculo completo Que es Primera Segunda Tercera Círculo Ok Saludos amigo Espero que te sirva el video Música Música